El amor de Dios es tan grande por lo suyo, que Dios no cela. Me quedo sin palabras. ¿Cómo? Y Dios sigue diciéndole a Ezequiel, y verás cosas peores que esas. Y te voy a mostrar cosas peores que esas. Oh, si Dios nos deja ver lo que hay en nuestros corazones. Si el Señor nos permitiera ver como en un hoyo lo que hay, nos avergonzaríamos. El pueblo de Israel no estaba tan consciente de sus idolatrías, como yo creo que nosotros tampoco estamos de las nuestras. Por eso Cristo dice en Marcos 7.20, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Podemos quizás hasta decir que somos hábiles porque podemos conjugar la religión al Dios vivo con el convivir con nuestros propios ídolos. Y hacerlo de una manera muy habilidosa. Los domingos servimos a Dios, pero hay que ver que es lo que llena nuestra mente y nuestros corazones el resto de la semana. Nadie puede servir a dos señores, decía el Señor. Mateo 6.24 Nadie Eso es Jesús que lo dice, nadie Porque o aborrecerá a uno y amará al otro O se apegará, y aquí la palabra, se apegará a uno y despreciará al otro Dios quiere que le sigamos Si Jehová es Dios, seguidle a Él No podéis servir a Dios y a las riquezas Cristo dice que no se puede Que nadie puede Que ocurre en nuestros hogares Que ocurre en nuestras vidas privadas Que es lo que realmente está sucediendo allí Que mostraría ese agujero Realmente en nuestros hogares Se adora solamente al Señor O lo que se hace Todos los días Todas las semanas Todos los meses En nuestros hogares Lo que evidenciaría si lo analizamos más Es la adoración de muchos otros ídolos Hay tiempo para Dios Hay tiempo para Cristo Hay tiempo para la palabra Hay tiempo para el altar familiar Hay tiempo Para las conversaciones edificantes Hay tiempo para servir a los demás Pero tú dices que tú sigues al Señor Por eso Elías llama a este momento de decisión Tomen una decisión firme Decídanse de una vez por todas Seguir al Señor Por eso Spurgeon retaba a su propia congregación Estudiando este pasaje Y les decía Si profesas ser religioso Ser religioso completamente Pero si no eres cristiano Entonces no pretendas hacerlo Si amas al mundo Ámalo Pero arroja esa máscara Y no seas hipócrita Así hablaba Spurgeon a su iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!